¿Cuál día vamos a visitar? Vamos a la isla de Janitzio Janitzio en este momento Si Dios nos da licencia Vamos a comprar los boletos Primero Dios Gracias a Dios Vamos a visitar la isla de Janitzio Aquí en Michoacán Muy visitada Por gente, por turistas Bueno, por gente de todo el mundo Ahora, nos vamos a visitar Bendito sea Dios Pues vámonos Ahorita ya compramos los boletos Para ir en un barco ¿Cómo se llama esto en la tricalea? ¿Cómo se llama esto? Se llama Trinajeras Trinajeras En las Trinajeras Bueno, vamos a subirnos al barco Bien, vamos llegando a la isla de Janitzio Aquí tenemos a los pescadores Con redes tradicionales de Janitzio Están pescando con su red mariposa Un charalito Un charalito Un charalito Un charalito Eso Hola mija Hola Bienvenida Si Recordar es vivir nuevamente Aquí A la isla de Janitzio Y pues vamos a ver Que encontramos De cosas maravillosas Vamos a comenzar a subir La subida A ver si llegamos a la estatua arriba Poco a poco No es fácil Pero primera vez en esta isla maravillosa De Janitzio Es el Bajándonos en el muelle Hay de todo Fruta Mucha artesanía Aquí tenemos artesanía De toda clase Es por acá Siguemos por arriba Por acá Vamos subiendo Pues vámonos Ya está ahí arriba Es por aquí Es por ahí Vamos subiendo las escaleras Hacia la estatua Creo que es de Morelos Me comentaron Este Ya está fácil ¿Cómo va mija? Vamos a ir arriba Vamos a grabar Te quiero desmayar Vamos a conocer Y ya nos vamos A su mercado A ver que encontramos Siguemos Eso significa Bienvenidos a Janitzio En nuestro dialecto Purepecha Hiari Kualiskam Tatalazar Me llamo el señor Don Lázaro Guzmán Soto El total de las especies Que tenemos en el lago Son 13 variedades de pescado Entre ellos el pescado Blanco único en el mundo Meto 3 fuentes de ingreso Son artesanía El comercio de la pesca Janitzio tiene tres significados Lugar de algunos Cabello de Mazorco Lugar de un beso de Janín Los voladores de Papantla Los pescadores Las famosas redes de plata Que fue de Tlacotlalpa en Veracruz Agustín Lara le compuso la bella canción Janitzio a María Fénix En Acapulco La planta 1 La planta 2 El mirador La piedra que tiene unas figuras Que está invocando Al dios Creador Al dios La escuela Lo hicieron las gentes Jurépechas Indígenas de aquí El panteón Este panteón Es conocido Nacional, internacional Y mundialmente Donde hicieron la película de Coco Allí está Mamacoco dibujada Donde están los señores sentados Ella se llama María de la Zadul Ramírez Donde Miguel entró A robar la guitarra Posteriormente Regresó para que su abuelo Le enseñara a tocar la guitarra Estuvo todo el elenco Mamacoco Estuvo Guillermo del Toro El americano Quien se llevó la lana Porque fue el que vendió Todas las películas Donde se ve las dos lápidas Estuvo Marco Antonio Solís Los Aquí fue donde apedraron A María Félix También cuando Los hicieron la casa de María Félix Donde se ve tinaco negro Donde se ve el tejado grito Donde se ven tantas ventanas Como arandán negro Y ahorita su casa Es una escuela intercultural Es una biblioteca Los cinco atractivos Es el panteón El monumento Que es la estatua de José María Morelos y Pavón Hay una tirolesa Hay un museo Hay una exhibición de peces Somos de las cinco ñas Que existen en Michoacán De las 68 Que existen en México Y de las 7 mil lenguas Que existen en todo el mundo Cinco palabras Para decir buenos días Dar Erandesqui Para decir buenas tardes Narchuscusqui Para decirle a la patrona Que la quiere mucho Bien Huecazinga Para decirle que le di un besito Joama Joama Potimucua Joama Potimucua Y para decir adiós Decimos ni para allá Y cuando ve a mi patrona Bien Bien Para decir bien Cahuicha Cuando lo ve a bien tomado Para decir bien cahuicha Pero no tondocua Significa bien borracho Pero no pendejo Primero que de para la chiva ¿Verdad? Que sean bienvenidos Haniche su casa Cuchartates Orechipanta Significa que vaya con Dios Sean bienvenidos Haniche su casa Hemos llegado aquí Hemos llegado aquí a la cubre Gracias a Dios Aquí está el kiosco que le hice A mi espalda ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay un puestecito de comida Está solamente mi ruro Allá en el fondo Ahí está un puestito de comida Ahí está Morelos arriba ¡Hola! ¡Hola Morelos! Allá está ¡Hola! ¡Vamos a seguir caminando! Está un poco solo hoy Aquí en el centro de Janitzio Arriba Porque Pues es entre semana Tenemos los jarritos Tenemos de todo Aquí estamos en la placita En el centro de Janitzio En la isla de Janitzio Son tres islas de Janitzio Pero esta es la isla principal Está hermoso, maravilloso Desde aquí se mira Pascuaro también Allá atrás Allá está Pascuaro En mi mano Para aquel lado está Pascuaro Y hay muchas cosas Mucha artesanía Y se respira un aire maravilloso ¡Ah! Limpio, sano, fresco Increíble Si le tienen la oportunidad De venir aquí a Janitzio A Michoacán No... Bueno, si vienes a Michoacán No pierdes la oportunidad De pasar a Janitzio Es algo maravilloso Una experiencia estacional Y Pues se los recomiendo a todos Vamos a entrar a Morelos Vamos a subir hasta la mano Allá nos vemos ¡Vámonos! ¡Ay! Me estaba cayendo ¡Vámonos para arriba! Adentro de Morelos Ahí tenemos toda la historia De Morelos Increíble No me imaginaba que estaba así adentro ¡Guau! 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 ¡Hidalgo! ¡Modelos! ¡Guau! 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 Son tan buena onda que era Gracias señora Me regaló uno Me regaló un pescadito ¿Cómo se llama? Charales Charales Y las tortillas Vamos probarlo ¡Mmm! Muy rico Un platito de Charalitos Le vas a echar limón Con limoncito Salsita ¿Qué más lleva? No le hace No le importa Le vamos a echar Salsita Valentina ¿Así? Así mero No mucha sal No mucha sal Eso Me pedí una tortilla Hecha mano Esponjaditas La que estaba preparando Está riquísima ¡Mmm! Pescaí 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 ¡Mmm! Muy ricos Me encantó ¡Mmm! 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 Bueno pues muchas gracias compañeritos Soldados de Jesucristo Quien vea este video Es lo mismo No olviden suscribirse a este canal Frankie GSDJ Y pues yo me despido desde Janixio Es una isla maravillosa Pero principalmente de mi lindo Michoacán Y pues Dios los bendiga Suscríbanse también Yucatea Soldados de Jesucristo Siempre sean felices Nunca lo olviden Pero recuerden Este canal es de Frankie GSDJ Y Dios los bendiga Nos vemos hasta la próxima De nuestro lindo Michoacán Bye